Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien, viven en un día más a Call of Duty Infinite Warfare. Podemos activar el freno antes de llegar arriba, señor. Vamos al exterior, los impulsores ayudarán. No contraemos gana. Cuando esté libre vamos al ascensor. Afirmativo, Salt, jefa, conmigo. Brooks, Izan, si no lo conseguimos, subid ahí, machacad a todos los que podáis. Izan puede pilotar la nave. Entendido, señor. Nos reuniremos arriba. Manos a la obra. Páralo aquí, Izan. Vale, un momento. Vienen enemigos. Mi delante, rey. ¡A que me dejamos! ¡A que me dejamos! ¡Bien! ¡A que me dejamos! ¡A que me dejamos! ¡Bien! ¡Están retrocediendo! ¡Denimidados! ¡Singamos adelante! ¡Mantened los ojos bien abiertos! ¡Mantened los ojos bien abiertos! ¡Están destruidos todos los voces que tienen! ¡Eso es que nuestras fuerzas les están plantando cara ahí abajo! A ver si podemos ayudarnos desactivando los lanzadores. Venga, llega ya, por favor. Salt, tú tienes una de esas cargas. Aquí tienes. Las puertas se abren. ¡La misión! ¡Mantened! 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 ¡Suéltarme antes de que exploten, capitán! ¡Por favor! ¡La misión! ¡Suelta, capitán! ¡Mantened! ¡Mantened! ¡No! ¡Mak, ¿por qué ha hecho eso? Lo ha hecho para que siguiéramos adelante. Los demás cuentan con nosotros. Tienes razón. Vamos a impedir la emboscada. Lo que no entiendo porque a veces hay gente que importa mucho y hay gente que no. Bueno, la verdad casi nadie ha importado demasiado. Como suele pasar en las guerras. Esto está despejado. Enemigos delante, al suelo. Creemos que el asalto nos está atacando. Ustedes dos, apóstense aquí. Guardia de la lanzadera, venga de aquí. ¡Listo! ¡Listo! Subamos a los otros aquí y nos vamos a por la nave. Vale. ¿Listos para bajar, capitán? Gracias. Y la jefa. Lo ha podido. Vámonos. ¡Despejado! ¿Qué nave es, Izan? Esa de ahí. Es un destructor. Está totalmente armado. ¿Se puede usar? ¿Para escapar? No. Para arrasar esto. La nave no disparará. Las armas no están habilitadas. Olvidad las armas. Soltamos las amarras y nos vamos de un salto. Boots, ¿cómo habilitamos el armamento? Desde control de fuego. ¿Dónde está eso? En el centro de mando. En la lanzadera, por ahí. ¿Quién va a hacerlo? Yo. No llegarás a la nave. Nos atacarán si te esperamos. No esperaréis. Capitán. ¿Y cómo volverías? Nadie irá a casa. Abordad esa nave y arrasad este sitio, Solt. Causad el daño que podáis antes de que el SDF os mate. Puedo hacer ambas. Atacar el astillero y huir de un salto. No habrá tiempo. Ya verás. Tienes permiso para hacer lo necesario. Termina la misión. ¿Todos están de acuerdo? Hará falta una tripulación. Tendremos que abordarla. Lanzadera, Brooks. Vamos. Ethan, conmigo. Negativo. El capitán me necesita para llegar al centro de mando. Malditos seáis. ¿Sabías que terminaríamos aquí? Yo no. Pero Maxi. Bueno, supongo que os veré en el infierno. Claro que sí. Bien, caballeros. ¡Adelante! Buena suerte. Capitán, ¿me recibe? Afirmativo, Ethan. Estoy dentro de su red. Lo estoy viendo. ¿Qué hay de las posiciones enemigas? También las veo, señor. Esto es un suicidio, Reyes. Te he dado una orden, Salt. El capitán no siempre trae a sus hombres de vuelta. No siempre. Esta es su parada. Parece despejada. Entendido. La sala de cruce. Debería estar llena de materia lúdica. Última oportunidad, ¿eh? Lamentablemente, señor. Todo listo. ¿A dónde? Pasillo hacia la parte delantera. Enemigos cercanos. Entendido. No. Estoy acercándome al destructor. Necesito desbloquear las armas y las amarras. No me sirve una cosa sin la otra. Entendido. Varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector. Entendido. Las veo. Corto. Capitán, tiene compañía a la salida. ¡No tengo cobertura! Yo me ocupo. ¡No! ¡No! ¡Estoy destruyendo el control, Capitán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Valejón sin salida, Ethan! El puerto de acceso. Arriba a la izquierda. ¡Entendido! ¡Estamos atrincerados con los marines! ¡Os disparan! ¡Señor! ¡Los están acrimiando aquí! ¡No hay tiempo para hacer! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Contenedlos! ¡Ethan! ¡Gracias, compañero! Gracias. A pesar de los apuros, me estoy divirtiendo, señor. Yo también. ¡Todo despejado por aquí, Ethan! Buena puntería, señor. Tendrá que coger el ascensor hasta control de fuego. Ya falta poco. ¡Entendido! Debería estar pasando por su depósito de municiones. Afirmativo. ¡Menudo arsenal! ¡El enemigo nos aborda! ¡Rage! ¡Estamos subiendo bajas! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Ethan! ¡Fuerzas enemigas a bordo del destructor del Teniente! Señor, control de fuego está al frente. Tenga cuidado. La sala está ocupada por personal armado. ¡Recibilo! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Exupiendo! ¡Oh,侍 온라! ¡Aquí va! ¡No, enemistne! ¡No, enemistre! ¡No, enemistre! Las líneas, llevamos a la��고ging. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Despejado, Metaluno! ¡El terminal de control de fuego debería estar en la consola principal! ¡Capitan, el terminal! ¡Lo antes posible, por favor! ¡Estoy en el terminal, Ethan! ¡Puedo activar el control de fuego, pero no consigo soltar las amarras! ¡Señor, el SDF ha desconectado los interruptores de los cierres! ¡Desde aquí puedo reventar los relés y soltar manualmente las amarras, pero necesitaré que me ayude! ¡Volveré! ¡No hay tiempo! ¡La interferencia del núcleo podría inutilizarme el procesador! ¡Pirateeme el sistema para que pueda seguir moviéndome! ¡Use el módulo de pirateo! ¡Lo tengo en mi campo visual! ¡Vale! ¡Estoy dentro! ¡Qué extraño! ¡Bastante raro, señor! ¿Qué hacemos? ¡Sala de distribución! ¡Siga las tuberías, capitán! ¡Quitaremos los fusibles! ¡Sobrecargaremos los circuitos y fundiremos los relés de los cierres de la nave! Ethan, ¿por qué me necesitabas para esto? ¡El núcleo es electromagnético! ¡La descarga podría fundir mi procesador! ¡Necesito ayuda para seguir operando! ¡Métame en la sala de distribución y sobrecargaremos el sistema a tiempo! ¡Mi chasis soporta temperaturas muy superiores, señor! ¡Adelante! ¡La sala del núcleo está ahí! ¡Vamos! 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 de inducción por la... Saque el condensador, señor. Parece que se está sobrecargando. ¡Salgamos de aquí! No, señor. El núcleo todavía aguanta. Hará falta una carga para volarlo. Mi autodestrucción, señor. La detonación volará el núcleo. Iniciará una reacción en cadena y destruirá las amarras. Usted active el control de fuego y termine la misión capital. Tiene que haber otra manera. Me temo que no, señor. Buena suerte, señor. Ha sido un honor, señor. El honor ha sido mío, Metaluno. Reyes, nos movemos. Activa el control de fuego. Control de fuego activado. Tienes el mando. Recibido. Control de fuego. Blanco marcado. Dispara a mi posición. Reyes, sal de ahí cagando leches. Dispara contra mi posición, Salter. No puedo hacer eso, Nick. Lora, termina la misión. Es una orden. Abrir fuego. Atención, juego a discreción contra la nave de guerra. Callones. Envolta lateral 5-1. Abrir fuego. Abrir fuego. Se acercan. Se acercan vigiles. El ritmo 2-2.0. Largan contra medidas. Contener el objetivo. Contener el objetivo. Concentrad el fuego. Concentrad el fuego. Arranca. No puedo. Se acercan. Se acercan. Se acercan. Se acercan. Se acercan. Acercan. No puedo. Brr2-2.0. ¡Ostras! Creo que hemos llegado a nuestro final. Sí. ¡Uf! Los dos oficiales, conocedores del peligro inminente, y a que salen a la danza y de las armas, planearon ejecutar con una inhabilidad, un ataque con una entrega inquebrantada. El comandante de ellas y la terrientes han trasferciado sus vidas a su combador, y desde su tripulación, movilizándose a cierta distancia contra un enemigo superior. La operación eliminó cantidades vitales de neves enemigas, y destruyó totalmente el astillero vital del frente de defensa colombiano. La entrega de los oficiales estuvo a la altura de la gran tradición del servicio naval. Paz para los caídos. Pues hasta aquí hemos llegado. Este es el final. En memoria de Jamie Egerton. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos estaremos viendo en próximas partidas de otros Call of Duties y otros juegos. ¡Hasta luego!